saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas bienvenidos al mejor estadio del mundo bienvenidos al estadio santiago bernabéu seguimos en este jueves 9 de febrero del 2023 han sucedido muchísimas cosas ha cambiado todo muchísimo respecto al vídeo de esta mañana son las 4 de la tarde y vamos a dar la vuelta por los exteriores segunda vuelta del día y después os dejaré lo que he grabado mientras tiritaba en el interior que me he tirado desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde he comido y aquí estamos de nuevo así que venga dale al me gusta suscríbete y activa las notificaciones dentro vídeo lo primero que vemos en pantalla es que una vez subida la grúa como os he comentado y bajado el útil la grúa ya está tumbada esta grúa de castellana tiene pinta de que van a comenzar a desmontarla mirad qué diferencia parece un día totalmente diferente a lo que hemos tenido esta mañana esta mañana estaba todo nublado y ahora hace un sol radiante esquina de la torre b y cruzaremos hoy os quiero dar las gracias a todas las personas que han visto el vídeo del madrugón muchísimas gracias está recibiendo mucho apoyo gracias guapetones y guapetonas parece que le están quitando ya lo que es el gancho la grúa tiene puestas con unas eslingas azules está por ahí la plataforma elevadora así que yo creo que lo que están haciendo es retirar ya ese engancho para comenzar a desmontar esta pedazo de grúa que tardaron más o menos como una semana aproximadamente en montarla veremos cuánto tardan en desmontarla porque quizás el miércoles que aquí hay partido contra el elche no no la veamos seguimos viendo también el material recordad que aquí están las uniones al fondo de las cerchas sur ya tenemos las seis cerchas subidas y en el parking de la zona sur y aquí siguen haciendo marcaciones en toda esta estructura inferior de la torre b mañana veremos lo que nos encontramos de grúa por cierto continúan y aquí están trabajando también en esta zona con la plataforma elevadora qué buen día se nos ha quedado vuelven los camiones de tierra mirad dónde están pintando parece que están pintando ya las uniones de esta viga corona hace unos días o ayer ya no recuerdo bien también les veíamos pintar por aquí por esta zona así que tiene pinta de que continúan pintando dejando la viga corona bonita incluso no sólo tenemos este trabajador también hay aquí otro con otra plataforma elevadora así que están pintando esas uniones para tapar los pernos y que quede más bonito siguen en el día de hoy también trabajando en la zona de la viga museo mirad todas las protecciones que tienen colocadas y aquí ha llegado el camión lo va a tapar lo van a tapar las casetas de fcc y siguen teniendo un montón de palets de ladrillo y todas estas cajas que yo creo que estas cajas lo que tenían era mobiliario de como de oficina porque he visto fuera un montón también de que ponía mobiliario de oficina así que quizás sea sea de eso no no lo puedo asegurar al cien por cien vemos otro camión grúa de aguado bastante movimiento esta mañana veíamos cómo entraban los trabajadores a primera hora y mirad dónde están con la plataforma elevadora terminando de colocar los nexos acaban de poner ahí ese perno lo van a terminar de ajustar para terminar esos pernos no esos nexos de de colocar acaban de poner el perno no sé ni lo que he dicho ya no dormir me está afectando la cabeza por aquí seguimos viendo el camión y mirad ahí se ve un poco el dibujo no de lo que tenían las cajas algo se ve pero no no muy claro la verdad mirad el camión y no se ve desde aquí lo que hacen con la grúa porque lo tapa justo las casetas de fcc a ver si puedo ver lo que tiene el camión que eso sí que me da curiosidad me falta un petit sui para poder saberlo me quedar con las ganas mirad que raro se ve al ver todo despejado sin piezas amarillas sin cerchas sin nada oye mirad lo que han puesto aquí este cartel de tour bernabéu es nuevo salen ahí las champions y sale benzema y vinicius ahí con él con el con el de la 14 con el parche de la 14 tour bernabéu es un cartel de publicidad para el tour bernabéu y te dan el qr para comprar la entrada online para ahorrarte esos tres eurillos mirad esto qué chulo lo que han puesto aquí a ver cuánto dura sin que lo hagan una pintada mirad cómo está la grúa ya os digo que yo creo que lo que están haciendo es quitarle ya el gancho para para desmontarla y poder llevársela en piezas que es como vino vamos a pasar a ver lo que está sucediendo en la torre de campeones que esta mañana veíamos cómo llegaban las más no parece que hayan colocado la más nuevas lo que sí que están haciendo es lo que os he comentado antes terminar de colocar los nexos mirad aquí todavía los tienen que poner de hecho tienen enganchados algunos trozos algunos tramos para terminar de colocarlos les falta este trocito y en cuanto los tengan puestos comenzar a poner la más que ya las tienen ahí abajo como habéis visto esta mañana han llegado en el día de hoy y otra de las cosas que estoy viendo es que han recogido esta grúa de de aguilar voy a ver cómo está el tema de los contrapesos y por cierto aquí tienen un toy toy aquí tenéis los contrapesos de la pedazo de grúa y por cierto desde aquí también podemos ver cómo todavía quedan muchas piezas amarillas por retirar y la casa de las palomas ahí tenemos tres será por palomas mirad qué diferencia a esta mañana bueno marca 25 grados pero porque esto está totalmente al sol probamos ya os digo yo que 25 grados no hace y aquí tenemos otro cartel del tour igual que el otro que hemos visto antes y atención porque la otra grúa grande también está ya totalmente tumbada así que tiene pinta que van a desmontar las dos y esto de momento lo han utilizado para poner esta caseta barra contenedor azul pero no han comenzado a retirar ni a quitar ni a picar lo que estáis viendo de hormigón que era donde estaban las piezas amarillas allá al fondo tenéis más casetas las piezas amarillas estaban enganchadas aquí pero no hay rastro no hay rastro de ellas pero esto sigue estando y el fondo norte antes era uno de los puntos clave en la obra y ahora se nos va a quedar un pelín soso ya están ya han retirado incluso las piezas amarillas casi mira tenemos estas pero ya han quitado un buen cacho los de jofemesa de esta furgoneta son los de las plataformas elevadora y bueno las lamas que tienen que poner en esta esquina para cerrar y algo están hormigonando que está ahí la hormigonera pero vamos a ver qué pasa con las grúas grandes y a ver dónde está el útil porque ahora mismo no lo veo aquí está el útil pero le falta un cacho y aquí es donde están hormigonando tenéis ahí algunos contenedores y la cinta de la cinta transportadora y aquí también parece que estén ya retirando lo que es el gancho de esta grúa grande así que tiene pinta de que las van a desmontar las dos y además a la vez efectivamente le están desmontando ya las piezas le acaban de quitar ya un cachito a esta grúa de padre damián y mirad el útil le han desmontado ya un trozo y es que me ha dicho jesús que incluso se lo han llevado y bueno ahí está edu asomándose a la valla aquí veis el trozo de útil que queda lo tienen que dividir todavía en dos para seguir llevándoslo pero ahora mismo no hay ningún trailer que se pueda llevar estos pedazos de trozos lo que sí que se van a llevar ya este camión grúa de grúas frailes son las piezas amarillas que ahora mismo están troceando en esta zona mirad que salen hay pequeñas chispas para retirar cuidado con el autobús para retirar los trozos amarillos y quitar ya definitivamente la zona de izado mirad van a llevarse ya esta parte los de aguilar bueno pone aguilar pero realmente es un cambio en grúa de fraile y este es el trozo que han retirado ya de esta grúa que como os digo comienzan a desmontarla al igual que la otra que habéis visto en castellana no sé en qué momento he leído yo aguado pero aquí pone aguilar están implicados los de aguilar y los de fraile en el desmontaje de la grúa y este es el primer trozo que que han retirado que lo van a cargar en este camión grúa mirad qué chulo en este preciso instante esto me recuerda al programa del desafío mira 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 qué velocidad ha pillado pues no lo van a meter en ese camión grúa no sé dónde lo van a llevar por cierto a todo esto también tienen recogida esa grúa que servía de apoyo a la grúa grande y ahora levantan un pelín la grúa para poder seguir trabajando aquí tienen el gancho que es un pedazo de gancho es igual de grande que los trabajadores que los obreros y no sólo están sucediendo cosas con la grúa también en zonas interiores continúan trabajando como llevamos viendo toda esta semana por cierto contenedores nuevamente llenos de chatarra y nuevamente llenos de escombro porque sigue saliendo siguen saliendo escombros del interior así que bueno a ver cuando terminan de eso y avanzamos que por ahí ya hay más camiones grúa y aquí hay unas pequeñas eslingas por lo demás todo sigue igual ir despidiendo de esta grúa porque dentro de poco ya ya no estará para parece que la están moviendo un poco no a ver cuál es el siguiente paso el gruista está subido y van a comenzar ya a desmontar estos ascensores los más próximos a la torre de al igual que hicieron en la zona b y c ahora le toca a la d veremos también si está sucediendo lo mismo en la zona a pero ya le ha llegado su momento así que ya no funcionarán para el próximo partido porque comenzarán a trabajar en ellos y atención a lo que han tenido que poner aquí los de la obra peatón cruce por la otra acera porque la gente tenía la mala costumbre de ir al tour justo pegado a la obra y es que cualquier día pocos accidentes ha habido para lo que se podría haber formado vamos que yo sepa no ha habido ningún accidente pero tenían la mala costumbre de ir por toda la carretera con los coches pasando y todo bueno si seguimos viendo avances están aquí ya los contrapesos también tenemos aquí los de la grúa y la otra recogida por cierto parece que están retirando más plásticos de protección de las lamas esquina de la torre de décimo cuarta grúa como os acabo de comentar recogida estos contrapesos están aquí y también los de la otra zona de la grúa vamos a seguir han pegado un buen avance en la retirada de plásticos de protección si comparáis el vídeo de esta mañana al de ahora le han pegado un buen meneíto y en el directo os he mostrado cómo estaban saltando chispas porque estaban retirando piezas amarillas pues bien las han dejado ya en este contenedor de chatarra las piezas amarillas más otras piezas que han ido retirando de diferentes sitios así que ya sabéis que en esta obra lo amarillo es temporal pues es que no sé si os acordáis no sé cuánto tiempo lleváis en el canal pero justo detrás de todo esto hay escondido un pilar gigante que es uno de los cuatro puntos de apoyo de toda esta estructura pues justo arriba tenían estas cosas amarillas colocadas que las están retirando esto sólo lo sabréis los más antiguos en el canal los que lleváis aquí desde el principio porque eso fue una de las primeras cositas que se hizo bueno vamos a ver lo de las lamas así van retirando los plásticos de protección estas pegatinas mañana cuando venga quizás tengan retirado ya todo este sector no sé si primero quieren quitar estas o las demás abajo veremos pero vamos que tienen que quitar todos estos plásticos la verdad es que lo hacen a gran velocidad así que mañana puede que cuando llegue me encuentre con una sorpresa les dejamos ahí retirando los plásticos y avanzamos ya estoy viendo diferentes trabajos en la zona de la barriguita un trailer de aguilar que seguramente venga para llevarse material de aguilar será también tema de los contrapesos o alguna de las partes de la grúa estamos viendo ya la zona central del nuevo edificio cómo avanza esta parte que hasta que no retiren los andamios no vamos a ver realmente cómo está quedando están ahí algunos trabajadores en la parte de arriba y bueno la novedad del día de hoy esta mañana hemos visto cómo habían traído una de las guías vamos la última que faltaba pues bien ya la han colocado tenemos todas las guías aquí puestas y sólo faltan las esquineras mirad cómo continúan avanzando colocando estas piezas grises que estáis viendo ya están en ese lateral del nuevo edificio creo que han subido la otra visera ahora lo veremos me voy a intentar alejar un poquito para que se pueda ver mejor efectivamente aunque se ve un poco se ve muy poco han puesto hay una visera a ver si desde concha espina se ve mejor ya tenemos cuatro trozos cuatro tramos 1 2 3 y 4 y mirad esta locura no se lo han estado avanzando en con las lamas más pequeñas las de la parte superior que por cierto podéis ver claramente la diferencia con el vídeo de esta mañana todo lo que han avanzado sino que también han puesto algunas grandes cuatro y literalmente cuatro han puesto en la parte de abajo o sea que han pegado un buen avance en el día de hoy más lo que les queda porque todavía tienen horas de trabajo por delante desde aquí se ve mucho mejor las 4 1 2 3 y 4 según vayan poniendo lo mismo se ven se van viendo menos pero bueno de momento se ven muy bien y lo que os he dicho avanzan en colocar estas piezas grises estas piezas pequeñas grises y las uniones y también vamos a pasar a ver las lamas que están quedando espectaculares con mucha gente con la que hablo todo el mundo coincide en que esta es una de las zonas que más les ha sorprendido y que más les está gustando la forma tan espectacular y tan bonita que tiene esta esquina de la de la torre a yo siempre os he dicho que mi parte favorita del estadio siempre ha sido este lateral este bueno realmente es donde tengo el abono y yo antes sí que es cierto que este año entro por la puerta 53 pero antes siempre accedido por este por esta zona donde estaba el antiguo asador por la puerta 46 así que esta esquina es la que me ha visto a mí crecer por así decirlo mirad todo el material que tienen por esta zona acopiado un montón de de cajas un montón de palets tuberías piezas también de las guías verticales y bueno también se ven desde aquí las lamas que han ido colocando mirad ahora mismo están subiendo otra lama en esa parte superior y atención cómo está quedando esto de espectacular es que no me podéis decir que no madre mía es que está quedando precioso por cierto cuando hago muchos algún directo en tiktok siempre viene el tonto de turno a decirme ay qué bonita la lata de sardinas llamar lata de sardinas a este estadio el estadio santiago bernabéu es como llamar al coliseo un montón de escombro es lo mismo ser de una catetada increíble bueno vamos a continuar ya estamos en concha espina y continúan los trabajos en las zonas interiores están trabajando justo encima de la puerta de los pingüinos por cierto falta todavía que retiren ese nivel que aunque ahora mismo se ha tapado por la lona lo tienen que lo tienen que quitar tabiques en esta parte también vemos aún sin ese mortero y de momento este ascensor resiste no parece que le estén haciendo haciendo nada vamos a continuar estamos viendo y al fondo sur que hay un ruido tremendo más trabajos en zonas interiores oye mirad lo que van a poner esta pieza blanca donde la van a colocar a ver van con la grúa torre y parece que va en esta zona de aquí vamos a estar mientras un vistazo al fondo sur mientras siguen con la pieza mirad es así creo que irá por esta zona de la del fondo sur esta esquina casi ahí donde la torre a porque ahí hay un trabajador y tiene pinta de que irá en esa zona nos tapa un poco la propia grúa la propia grúa pero bueno ahí la van a recibir los trabajadores así que colocarán esa pieza por esa zonita y en esta parte siguen trabajando con el ascensor mirad cómo está la cabina es como que han metido algo no mira ahí pone arriba y ahí está un trabajador metido intentando colocar algo antes he pasado por aquí para comenzar la vuelta que venía a tomarme un café y me ha dado un miedo porque tenía ahí cargada una cosa digo madre mía se cae pero no pero no mirad esto las tuberías también todo esto imagino que luego quedará escondido no para que no se vea y continúan las marcaciones en esta estructura y vista la vuelta por los exteriores esta segunda vuelta del día os voy a dejar con las imágenes grabado en el interior a las dos de la tarde cuando estaba muerta muerta muertísima de frío y bueno esta pieza veis por ahí la van a la van a colocar así que os dejo con las imágenes del interior y después de desplazar la cercha y llevarla a su sitio ya van a bajar el útil lo están moviendo con las grúas para sacarlo del campo y lo desmontarán y atención porque se ve desde aquí como baja el útil mira la última vez que veremos esto en cuanto desaparezca el útil jamás lo volveremos a ver y menos desde el interior ahora lo tienen que cortar en pedacitos para llevárselo ya desaparece de la obra ya estamos en el interior están aquí ya las seis cerchas habéis visto en el directo el desplazamiento la última la han subido a las 5 de la mañana y ahora lo que tienen que hacer es comenzar a unirlas al igual que hicieron con las del fondo norte ya tenemos las 12 cerchas subidas y mirad lo que están haciendo aquí en el fondo norte ya lo han terminado de pintar en el directo lo estaban pintando les faltaba todavía bastante pero ya están terminando de pintarlo y mirad qué chulo ha quedado ahora tendrán que colocar los asientos en esa nueva zona también tenemos algunos andamios montados ahora veremos el césped vamos a pasar a ver este córner están trabajando con las grúas lateral oeste que poco a poco se va completando y no me había fijado en esta zona pero mirad tienen aquí puestas las barandillas en esta zona a ver cómo avanza este cuarto anfiteatro zona del sky bar vosotros de qué team sois team escaleras grises o team escaleras naranjas como os gusta más bueno las seis cerchas que os las acabo de enseñar y todo el fondo sur esto tienen que pintar también porque mirad está bastante fe feo ahora mismo madre mía estoy temblando sabes que me tiembla hasta hasta la boda así que voy a intentar salir de aquí cuanto antes porque llevo ya desde las nueve y media y son ahora mismo las dos de la tarde bueno un poquito menos las dos menos cinco y tengo muchísimo frío acumulado mirad el césped siguen inyectando césped artificial con con las máquinas mirad las bobinas que tienen en el directo también se ha visto como lo como lo hacían de cerca y el césped poco a poco bueno ya tienen también las lámparas encendidas y poco a poco va teniendo mejor color como lo veis vosotros yo lo veo mucho mejor virgilio y que ha venido ha dicho se ve mejor en persona que en la en las imágenes y creo que están preparando esta zona para hacerla asientos al igual que hicieron en el otro corner que tienen estas primeras filas asientos veremos qué ocurre y ahora os voy a enseñar más imágenes del césped mirad el césped como se nota por donde ha pasado la máquina mirad el césped un total de más de cerca y ahora mira se van las palomas vamos a pasar a ver el lateral este que hay novedades frescas han estado avanzando un montón en toda esta zona colocando toda la estructura que lleva la ampliación de grada norte también las brandillas terminando esto está quedando espectacular por eso los ladrillos los ponían como los ponían porque al final no se van a no se van a ver otra cosa que me llama la atención es que han tapado esto con plásticos negros también hay algún puntal lo siento por los temblores pero es que tengo muchísimo frío de verdad lo digo y eso que parece que ha salido el sol pero hace un frío que no lo podéis ni ni imaginar oye han bajado la grúa la han tumbado no se la ve no se ve ahora saldré bueno vosotros lo veréis antes la han tumbado no zona de la viga corona parece que están poniendo como un encofrado para comenzar a hormigonar y mirad cómo avanza toda esta zona siguen trabajando en la nueva grada y donde la zona de prensa en cuanto a la cubierta sin novedades en el frente mirad cómo se ve el césped yo lo veo cada día mejor poco a poco se va viendo más verde citó este es el primer tramo de los primeros tramos que colocaron y ya tiene un color diferente se ve mucho mejor más imágenes y a ver cómo nos lo encontramos mañana cuando entre mañana viernes por cierto están haciendo trabajos también en la zona del palco están como pintando por dentro pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy como ha cambiado la temperatura ya no me hace falta ni bufanda ni gorro madre mía se me ha quedado todo el pelo aplastadísimo muchas gracias a todos por madrugar conmigo y por estar también en esas dos horas de directo me he sentido muy acompañada y nada luego subo ahí un vídeo contándoos unas cositas así que espero que os haya gustado este vídeo que lo hayáis disfrutado me podéis dejar abajo en los comentarios todo lo que queráis no olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros que ya queda muy poco para hacer 78 mil 600 así que nada que tengáis un buen jueves chao